A un granito de maíz, un pollito le hace pss pss El granito se asustó, dio un brinquito y se escondió Hola niñas, hola niños Estamos contentos una vez más aprendiendo juntos en casa Hoy vamos a hablar del maíz, ese alimento milenario, ancestral Con la que hacemos toda clase de comida Ay si, hoy vamos a aprender a hacer caca de perro Y vamos a hacer luego un dibujo hermoso con la caca de perro y el maicito Pongan atención, que empieza la diversión con el arte Bienvenidos niños y niñas a nuestro programa Aprendiendo en Casa El día de hoy tenemos dos invitados especiales Que es Don Felipito y nuestro querido amigo el maíz Bienvenido Don Felipito Ay buenas niñas, niños, buenas noches niños, buenas tardes niños Ay estoy re que te contento y buenas tardes Margarita Ay buenas tardes maicito Aquí está, aquí está en ti Oye Don Felipito, usted que es muy conocedor ¿Sabe de dónde es originario el maíz? Para que les cuente a nuestros amigos Claro que sí, miren niños y niñas El maíz es originario de nuestras tierras aquí en América Hace muchos, muchísimos cientos de años Ya cultivaban, era el alimento preferido de nuestros antepasados Por eso ha durado tanto tiempo esta cultura del maíz Y hoy vamos a aprender con Margarita Ah muy bien, oiga Don Felipito ¿Y usted nos puede contar qué comía usted cuando era niño como nuestros amigos? Ay mi mamita hacía, molía el maíz y hacía harina Y con eso hacía unas ricas coladas, unas ricas bolas Y también hacía tortillitas en tiesto, humitas y el delicioso tostado Y hoy el tostado de dulce que se llama caca de perro Para hacer la caca de perro necesitamos nuestro maíz Nuestra panela Vamos a poner el aceite en la olla para que se caliente con mucho cuidado Mecemos, mecemos Aquí ya tenemos listo nuestro tostado Y nos vamos a la segunda fase que es poner la panela En el segundo paso hacemos una mezcla de un huevito Como con unas 4 o 5 cucharas de panela o molida o aplastadita Este es el resultado Y ya nos vamos a emplatar como dirían los chefsitos Para irnos a servir con nuestro querido invitado Ay, qué rica caca de perro Ay, me quiero comer, me quiero comer, me quiero comer, me quiero comer Yo le doy, a ver Felipito, abre la boca Ay, qué rico caca de perro Tostado con dulce Ajá, entonces, vieron niños, qué delicioso Y nuestro invitado está muy feliz por haber cocinado algo tan rico para ustedes Sí, estoy contento Y recuerden niños, mejor que los chicles, quesos dulces baratos La caca de perro Digan a mamá o papá que compren tostadito Mezclen con, eh, panela Y tienen caca de perro Se llama la feliz dulce golosina Que no te daña a ti Mezclen con, eh, panela Ah, niñas y niñas, estoy buscando al Manuelito Él es nuestro maestro de artes plásticas Ah, sí, sí, hoy ya hemos visto cómo Margarita nos enseña a hacer caca de perro Y ahora le toca a Manuel Nicolalde Pongan atención que vamos a dibujar una mazorca de maíz Hola niños, hola mis queridos padres de familia Hoy día vamos a trabajar un choclo y también vamos a hacer caca de perro Vamos a necesitar una hojita de papel, puede ser cartulina también Vamos a necesitar un poquito de maíz Vamos a utilizar papel higiénico Vamos a utilizar pinturas y nuestros deditos para pintar También vamos a utilizar un marcador Empezamos con nuestro trabajo Vamos a realizar varias figuras geométricas Primero vamos a hacer un círculo Y un círculo pequeño Al interior Vamos a hacer aquí Una figura más alargada Listo Aquí vamos a poner unas hojitas Unas hojas muy largas Solo tres hojitas Vamos a ponerle unos ojitos a nuestro personaje Unos dos círculos muy grandes Una pequeña naricita Y vamos a hacer una sonrisa Una gran sonrisa Acá abajo vamos a trabajar un pequeño recipiente Una figura muy alargada Y le hacemos la base Una vez hecho esto vamos a hacer una línea de horizonte Donde están asentados los elementos Tenemos dibujado ya nuestro diseño Vamos a poner un poco de pega en toda esta parte Una vez puesta la pega Vamos a empezar a poner nuestros maíces Nuestros granos de maíces Ponemos en todo el personaje Ahora para hacer la parte de la caca de perro Vamos a trocear un poco de papel higiénico Y vamos a hacer bolitas Vamos a hacer varias bolitas Con la palma de la mano Hacemos círculos Y vamos pegando aquí Ponemos pega Ponemos una bolita de papel Y ponemos después un granito de maíz Y vamos a pintar con nuestro dedito Yo aquí ya tengo celeste Entonces pongo mi dedito y comienzo a pintar Toda la parte de afuera El fondo Una vez terminado ya el fondo Vamos a trabajar con la mesa Recuerden que tenemos un color azul arriba Claro que mezclado con blanco Se hace celeste Y ahora tenemos un naranja Que podemos obtenerlo mezclando rojo con amarillo Lo mismo hacemos con el naranja Nuestro dedito Y empezamos a pintar nuestra mesa Muchos deditos Igual los que ustedes deseen Tenemos ya nuestro trabajo Nos falta aún pegar un poquito más de maíz Un poquito de papel Y pintar unas ciertas partes Vamos a mezclar azul con amarillo Nos va a salir verde Tenemos un verde Si queremos hacerle más clarito Ponemos un poquito más de amarillo Y tenemos un verde amarillento Aquí nosotros vamos a hacer unas líneas En la parte de las hojitas del maíz Entonces vamos haciendo unas líneas muy muy sueltas Vamos soltando la manito Y vamos haciendo nuestras hojas del maíz Pueden ser unas líneas Pueden ser unas dos líneas o tres No hay problema Sin miedo a equivocarse Entonces tenemos ya una línea Vamos a hacer la otra hoja Una línea muy suelta Y la última Igual hacemos unas tres hojitas Tres líneas digamos En las tres hojas Tenemos listo Y vamos a seguir pegando el resto Vamos a mezclar café Esto lo podemos hacer con los tres colores Amarillo, azul y rojo Si no tenemos Mezclamos esos tres colores Y obtenemos café Igual utilizamos nuestro dedito Y vamos a pintar nuestros ojos Un solo puntito en el ojo Y tenemos hecho ya nuestro ojo Una vez que ya terminamos eso Voy a seguir pegando Que me falta pegar mucho, mucho En esta parte Entonces sigo pegando Sigo pegando todo Ahora vamos a trabajar Con las cacas de perro Entonces vamos a mezclar El mismo café que ya teníamos Vamos a pintar solo Las bolitas que hicimos Con papel higiénico Hemos terminado Y así nos va a quedar nuestro trabajo Tenemos nuestro trabajo ya terminado Recuerden que el maíz fue declarado Patrimonio inmaterial de nuestra nación Y es muy importante Es una fuente muy importante para la alimentación Niñas y niños Ha llegado el final Bueno, nos vemos la próxima clase Que pasen bien Les queremos mucho Ha 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 ha